1859 1959 Para ser preciso Por andar vendiendo ajeno Se agarraron bien macizo Disque muy serio tratado De Guadalupe Hidalgo La tierra se han robado México sufre un despojo Y dijo Juan Cortina Ahorita yo me enojo Más allá del río Bravo Gringos contra mexicanos Ellos y tratados Sirven Solo a los americanos Cortina es de Tamaulipas Y paga las ofensas Con balas en la tripa Los cueros ya no le gustan La fama se le pega Lo miran y se asustan La fama se le pega La fama se le pega Buenas tardes Decía Juan Cortina Les doy las buenas tardes Miedo ¿Dónde tienen los pinches? Decía Juan Cortina Yo sé que son muy pinches Música Cuanta sangre derramada Para defender la tierra Si no saben respetarnos Si no saben respetarnos Vamos a darles guerra Rinches de todo el estado Decía Juan Cortina Se roban el canado Rinches de la madriguera Decía Juan Cortina Se roban la frontera Música Si dicen que soy un bandido Por defender mi raza Las pruebas yo les pido Juan de Ponce No Cortina Sacó para los ricos Pistola y carabina Que viva Juan de Ponce Que trae para los gringos Pistola y doble freno Que viva Juan de Ponce Que trae para los gringos Pistola y doble freno Que viva Juan de Ponce Que trae para los gringos Pistola y doble freno ¡Suscríbete al canal!